Te damos la bienvenida al nuevo portal Eleva. Acá podrás encontrar la información de siempre y además navegar en un portal único y personalizado para los usuarios de nuestra red. ¿Cómo ingresar? Debes hacer clic en la pestaña Ingreso de usuario registrado y anotar el usuario y contraseña que encontrarás en el mail que te enviamos. Luego, haz clic en Ingresar. Si te equivocas al ingresar tus datos, el sistema te avisará del error y si olvidaste tus credenciales de ingreso, puedes hacer clic en ¿Olvidaste tu contraseña? Este link te llevará a un nuevo espacio donde, ingresando tu mail, podrás recuperar tu clave. Solo debes esperar la respuesta que te llegará a tu casilla de correo electrónico registrada. Una vez que introduzcas correctamente tus datos, podrás ingresar a nuestra nueva plataforma. ¡Bienvenido a tu espacio! Acá podrás encontrar noticias, recursos, contactos, eventos y más. Te invitamos a navegar con nosotros. Lo primero que puedes hacer es editar tu perfil para ingresar tus datos. ¿Cómo? Clickea Editar perfil. Acá puedes editar tu nombre de usuario, tus datos de contacto, tu foto de perfil y cambiar tu contraseña por una que te sea más fácil de recordar. Puedes comenzar modificando tu contraseña. Para esto, debes presionar en el editor de perfil el recuadro Contraseña. Ahí puedes ingresar la contraseña que desees utilizar, una que sea fácil de recordar y luego presiona Confirmar. Ahora, revisemos cada una de las secciones que encontrarás en la plataforma Eleva. Partamos por el inicio. En el inicio encontrarás recursos con los que puedes interactuar. Puedes calificar la herramienta a través de las estrellas que aparecen en la parte baja, comentar y agregar a tus favoritos presionando el corazón que aparece en el mismo sector. En el inicio también encontrarás noticias que puedes calificar con un Me Gusta, comentar o agregar también a tus favoritos. Al continuar navegando por la pantalla de inicio, podrás encontrar al costado derecho de tu pantalla la Agenda. En este espacio podrás conocer los próximos eventos y fechas clave para el desarrollo del programa. Puedes presionar los días destacados en rojo o sobre la descripción del calendario para desplegar más información. Una vez que puedas explorar la Agenda, puedes deslizar el cursor hacia abajo y encontrarte con enlaces directos a los libros Eleva, a la red del programa y al plan de formación. Ahora exploremos la sección Noticias. Como sabes, puedes interactuar con las noticias dándole Me Gusta, comentando o agregando a tus favoritos. Dentro de esta sección también puedes filtrar las noticias utilizando las etiquetas sugeridas en el costado derecho de la pantalla. Ahora, desplacémonos hasta la sección Recursos. En esta sección encontrarás todos los recursos de aprendizaje, evaluación y apoyo para que puedas utilizar en el desarrollo del programa de formación de tu institución. Como sabes, puedes calificar, comentar y agregar a tus favoritos cada archivo. También puedes filtrar el contenido de esta sección con las etiquetas presentadas al costado derecho de la pantalla para facilitar la búsqueda. Al cliquear en la sección Mi Eleva, se desplegará un submenú que te servirá para enlazarte con distintas aristas del proyecto. En descripción del proyecto podrás conocer un poco más de los objetivos de Eleva. En Plan de formación encontrarás más información relacionada a los diplomados de Eleva y un enlace directo al portal del plan de formación. Como puedes acceder a él, presionando aquí. Al ingresar a la sección de Redes de colaboración, podrás tener más detalles de las redes de trabajo de Eleva que se encuentran en diferentes partes del territorio nacional. Además, puedes acceder de forma directa al portal de la red presionando Ir a redes de colaboración. En el menú principal también podrás encontrarte con Mi Espacio. Al cliquear sobre esta parte, se desplegará un pequeño submenú. ¿Para qué te sirve? En Mis Favoritos encontrarás toda la información que marcaste como favorita mientras navegaste por la web. Podrás hacer tus propias carpetas con tus recursos y noticias destacadas. Cada carpeta puede ser editada según tus preferencias, presionando el lápiz que aparece en la esquina superior izquierda. Dentro de cada carpeta que crees, podrás incorporar la información del sitio que sea de tu utilidad. En Mis Contactos podrás acceder a usuarios de la red del territorio nacional a quienes podrás agregar a tu lista de contactos para establecer una conexión con ellos. Ante cualquier problema o duda, puedes escribir a contacto arroba plataforma eleva punto cl.